Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Williams porque el equipo Williams confirma al ruso Sergi Sirotkin como piloto titular del equipo inglés de Groff y bueno, como sabemos el polaco Robert Kubica pierde la gran opción que tenía para regresar a la Fórmula 1 y bueno, de esta manera el monigasco Charles Leclerc que debuta este año con el equipo Sauber no será el único debutante este año en la Fórmula 1 porque una vez más va a haber más de un debutante y es ni más ni menos que el joven ruso Sergi Sirotkin y recordemos que ha durado unos pocos meses la ausencia de un piloto ruso en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Sergi Sirotkin compartirá equipo con el canadiense Lance Stroll que debutó como sabemos en la temporada anterior y bueno, le deseo suerte al equipo Williams con esta incorporación de Sergi Sirotkin a sus filas y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, chicos vamos a ver con esto